Seguimos con la serie de videos dedicados a la historia alterna de Dragon Ball Z, la historia del universo de las películas. A partir de este momento conoceremos y recordaremos aquellas aventuras que nuestros amigos tuvieron con los personajes que no aparecen en la serie canon, por lo que si ya estás preparado para una de las batallas más violentas de Dragon Ball Z, esto es, los niveles de poder de la saga de Broly. Advertencia, este video está basado en datos de las películas y obras de Dragon Ball, recordemos que la línea temporal de las películas ocurre en una dimensión diferente, de modo que los acontecimientos también serán algo diferentes. Los terribles androides habían atacado la tierra y tras múltiples batallas, Cell absorbió a número 17 y 18, convirtiéndose en el guerrero perfecto. Con el poder absoluto, Cell pudo destruir la tierra o convertirse en el gobernante del universo, pero estamos hablando de Cell, un Saiyajin verde, de modo que no se le ocurrió mejor idea que llevar a cabo un torneo de artes marciales. Diez días es el tiempo de tregua que logró, y en este breve periodo de paz, algo muy raro ocurriría, pues un super guerrero había atacado todo el lado sur del universo, causando gran devastación entre los planetas. Por otro lado, Goku y Gohan salieron un poco antes de la habitación del tiempo, de modo que nuestro héroe estaba a punto de alcanzar el super Saiyajin máximo poder, sin embargo el poder de Gohan era inferior al de su padre, pues solo podía alcanzar el super Saiyajin básico. Por otro lado, la transformación más poderosa de Vegeta era el super Saiyajin ascendido, y lo mismo pasaba con Trunks, quien también poseía una transformación especial, conocida como el ultra super Saiyajin, la cual es demasiado lenta para poder usarse. Mientras tanto en la tierra, Milka obliga a Goku a ir a una entrevista para el colegio de Gohan, mientras que los guerreros Z, incluido Trunks, se encontraban en una especie de picnic, para tratar de relajarse antes de los juegos de Cell. Todo esto sería interrumpido cuando una nave espacial aparece, se trata del Saiyajin Paragus, quien vino a la tierra para pedirle a Vegeta que enfrente al super guerrero y se convierta en el nuevo rey. Una idea un poco loca, pero Vegeta también está medio loco, así que acepta la propuesta. Trunks, Krillin, Gohan y los demás muchachos también se meten a la nave, partiendo así hacia la siguiente aventura. Ya en el nuevo planeta Vegeta conocemos a Broly, quien en muy poco tiempo se revelaría como el super Saiyajin legendario. El poder de Paragus debe ser el de un soldado de clase alta, bordeando las 4000 unidades de fuerza. Por otro lado, el poder de Broly en su estado base debe estar cercano al de Goku, aunque quizá un poco más. Su primera transformación es la del super Saiyajin legendario Contenido, con la cual alcanza un poder superior al de Vegeta en super Saiyajin Ascendido, pues como verás, el príncipe Saiyajin le lanzó una patada con todas sus fuerzas, y Broly ni se dio cuenta. La batalla se torna violenta y Broly termina rompiendo todos sus limitadores, liberando su energía verde y convirtiéndose en el super Saiyajin legendario Ascendido. Sin embargo, Broly no pierde velocidad y les da una paliza a todos ellos. En las películas clásicas, Broly sí es maligno, por lo que mata a Paragus de una forma terrible. Poco después llegaría Picoro, aunque tampoco ayuda mucho. La batalla se torna cada vez más difícil, y al final Goku logra darle un golpe lleno de energía, creando inestabilidad dentro del cuerpo de su oponente. De modo que el guerrero legendario explota por su propio poder, igual que pasó con el primer super Saiyajin legendario. Tras esto, todos nuestros amigos son teletransportados, escapando del planeta antes de que explote. Y es así como nuestros héroes regresan a la tierra, listos para enfrentar a Cell en su propio juego. Poco después Gohan terminaría su entrenamiento, alcanzando el super Saiyajin máximo poder y haciéndose más fuerte que el mismo Goku. Tras varias batallas, la ira de Gohan explota y alcanza el super Saiyajin 2, con lo que finalmente derrota al bio androide. Pero, ¿quién es más fuerte? ¿Broly o Cell Perfecto? Pues este sería el poder de Cell. Recordemos que cuando Goku lanzó un Kamehameha con todas sus fuerzas, prácticamente despedazó a Cell. Por otro lado, cuando hizo lo mismo con Broly, ni siquiera se despeinó. Por lo tanto, al menos en teoría, el poder de Broly debe ser superior. Tras el sacrificio de Goku, la paz vuelve a la tierra y pasan 7 años. La verdad es que a Gohan no le gusta entrenar, de modo que sus poderes disminuyeron. Poco después conocería a Videl, y tras enseñarle a volar, se van de viaje en busca de las esferas del dragón. Y en este viaje, ¡oh casualidad! Llegan justamente a donde Broly se encontraba. Pero, ¿acaso Broly no había muerto con la explosión del planeta? Pues parece que no. ¿De dónde sacó una nave en los 3 segundos que tenía antes de que todo fuera destruido? Pues no se explica. ¿Y por qué llegó exactamente a la tierra? Pues tampoco se explica. Y es que la primera película de Broly tuvo cierta participación de Akira Toriyama, y le pusieron más cuidado. Sin embargo, esta otra solo fue creada para aprovechar la popularidad de la primera. A causa de los llantos de Gohan, Broly despierta. Pero debemos recordar que Broly odiaba a Goku no por sus llantos, sino porque ambos eran los guerreros de la leyenda, y tenían un vínculo especial entre sus ki, ya que al nacer el mismo día, ambos estaban destinados a ser rivales. Pero en esta película, todo este trasfondo desaparece. Broly simplemente está enfadado porque no le dejan dormir. Punto. ¿Para qué más explicación? El sale y sin mediar palabra, se lanza contra los muchachos. El poder de Broly en estado base sería este. Y en Super Saiyajin, debe ser este. Ok, ya sé que es absurdo, pero yo no tengo la culpa, es lo que la película nos muestra. Para empezar, Broly ya no es capaz de transformarse en Super Saiyajin contenido, sino que se transforma en Super Saiyajin básico, lo cual se puede ver claramente en su color de cabello. Cuando el Saiyajin legendario ataca a Videl, sus golpes no son capaces de lastimar a la dulce jovencita. Ok, sí le da un par de golpes, pero esta se levanta como si nada, y lo mismo sucede con Goten y Trunks, quienes incluso se burlan del Saiyajin legendario. De modo que Goten, Trunks y Gohan enfrentan a Broly Super Saiyajin simplemente utilizando su estado base. Y si no me crees, solo mira esto. Como dijimos, el poder de Broly en este punto debe haber caído muchísimo, lo cual es comprensible, pues el pobre se encontraba con una herida terrible en el cuerpo a causa del golpe de Goku. Además ha estado 7 años inconsciente, sin comer ni beber agua, de modo que ya es sorprendente que pueda mantenerse en pie. Broly finalmente decide liberar su poder al máximo, aunque ya no puede liberar su energía verde. Nuestros amigos también se transforman en Super Saiyajin. Pero, ¿acaso Gohan no se transformó en Super Saiyajin 2? Pues no, al menos hasta donde me parece. Si alguien tiene una captura de Gohan transformándose en Super Saiyajin 2 en esta batalla, por favor mándela. Recordemos que el Super Saiyajin 2 tiene un aspecto muy característico, pues su cabello es más erizado y además despliega rayos eléctricos alrededor. El caso es que Gohan lucha como Super Saiyajin máximo poder. Entonces llega Krillin, solo que disfrazado de Picoro, y finalmente todos se reúnen para lanzar un Kamehameha triple, y con la ayudita de Goku destruyen a Broly. Tras esta batalla, Gohan tomaría conciencia y finalmente entrenaría en serio, logrando recuperar su fase 2. Nuestros amigos irían al torneo de artes marciales, donde conocerían a Mr. Satan, de quien Número 18 se aprovecharía. En el universo alterno de las películas, mientras Gohan, Goku y Vegeta iban a enfrentar a Bibi y a Dabura, Goten Trunks y Número 18 también tendrían su propia aventura, junto a Mr. Satan. Pues uno de los archienemigos de Mr. Satan creó unos guerreros conocidos como Bioguerreros. Este sería el poder del número 18, este el de Mr. Satan y este el de los Bioguerreros. Al encontrarse en nivel soldado, todos son derrotados en un instante. Esto ocasionaría que liberan a Biobroly, cuyo poder es incluso menor, iniciándose una pelea muy pareja contra 18 y los niños. Al final Biobroly es superado y muere cuando le cae agua. Sí, agua, como las brujas. Y así llegamos al final de lo que podría considerarse la saga de Broly. Aunque vimos a este guerrero haciéndose cada vez más débil, llegando a ser derrotado incluso por niños, la verdad es que la primera película fue increíble, y es que Broly no solo tiene una historia muy buena, sino que es muy carismático, y gracias a esto tenemos un personaje canónico que en mi opinión es incluso mejor que el Broly original. Eso es todo por hoy, si te gustó este video te invito a visitar mi canal, porque si eres fan de Dragon Ball seguramente encontrarás algo que te interese, como este video en el que hablamos de los niveles de poder de la saga de Cooler. Yo soy Kenel y esto es IndieArts, donde hablamos de anime y videojuegos.